En un remoto rincón de la extensa selva amazónica, dos criaturas inusuales se encontraron en un momento mágico y misterioso. Un elefante majestuoso llamado Eli y una ágil ardilla llamada Suki compartían un espacio en el que la belleza y la diversidad de la naturaleza se fusionaban en una sinfonía de colores y sonidos. En el corazón de esta selva se encontraba el tren de la vida, un antiguo tren de vapor que, según la leyenda, llevaba a los pasajeros a un destino desconocido y mágico. Eli y Suki habían oído hablar de este tren y decidieron aventurarse a descubrir su misterio. Una fresca mañana, mientras exploraban la selva, escucharon un lejano silbato y un estruendo de ruedas que se acercaba. Ante ellos, emergió el majestuoso tren de la vida. Sus vagones estaban decorados con hojas verdes, flores exóticas y enredaderas que parecían danzar al ritmo de la brisa. Eli y Suki abordaron el tren con emoción y, en su interior, encontraron una diversidad de animales de todas las formas y tamaños. Cada vagón era un mundo en sí mismo, lleno de experiencias únicas. Desde compartimentos donde se tejían sueños, hasta bibliotecas de sabiduría ancestral. Mientras avanzaban en el tren, Eli y Suki entablaron conversaciones con otros pasajeros. Aprendieron de la paciencia de la tortuga, la agilidad del mono y la astucia del zorro. Cada encuentro les enseñaba una lección valiosa sobre la vida y el mundo que los rodeaba. Con el tiempo, Eli y Suki notaron que el tren no tenía un destino final y eso los hizo reflexionar profundamente sobre el propósito de su viaje. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué significaba todo esto? Fue entonces cuando un sabio búho llamado Ouli les compartió una antigua sabiduría. El tren de la vida es un símbolo de nuestra existencia, explicó Ouli. Viajamos a través de ella, explorando, aprendiendo y creciendo, pero el destino final es un misterio que sólo se revela al final de nuestro viaje terrenal. Eli y Suki asimilaron estas palabras con humildad. Comprendieron que la vida era un viaje lleno de encuentros significativos, aprendizajes y experiencias compartidas. No se trataba del destino, sino del camino que recorres y las personas que conoces en él. Mientras el tren de la vida avanzaba, Eli y Suki encontraron un vagón especial donde la luz se filtraba de manera divina. Allí sintieron una paz profunda y una conexión con algo más grande que ellos mismos. Era un recordatorio de que, aunque el destino final fuera un misterio, la esencia de la vida estaba en el amor, la comprensión y la búsqueda de un propósito superior. El tren de la vida continuó su viaje eterno y Eli y Suki regresaron a la selva con corazones llenos de gratitud y sabiduría. Ahora sabían que la belleza de la vida estaba en el viaje, en las conexiones que hacemos y en la búsqueda constante de significado. Así, en lo más profundo de la selva amazónica, dos seres tan distintos como un elefante y una ardilla se dieron cuenta de que, al final, todos somos pasajeros en el mismo tren de la vida, buscando respuestas, compartiendo experiencias y viajando hacia un destino divino que sólo se revela al final de nuestro viaje terrenal. El tren de la vida nos recuerda que nuestro viaje en este mundo es un regalo divino lleno de experiencias, aprendizajes y encuentros significativos. Aunque el destino final sea un misterio, nuestra tarea es aprovechar cada momento para crecer espiritualmente, amar y comprender a nuestros semejantes y buscar un propósito superior en nuestra existencia. Así, al final de nuestro viaje terrenal, podremos encontrar la verdadera paz y conexión con lo divino. Agradecemos que hayas disfrutado de esta hermosa reflexión y esperamos que haya traído bendición a tu vida. Si esta historia te ha gustado, dale un me gusta y sígueme para más contenido como este. Comparte tu experiencia en los comentarios.